Sí, ¿qué tal? Buenos días. Arrancando una semana y con campaña de vacunación en la Plaza Sarmiento, algo que les ha dado muy buenos resultados. Exactamente. Muy buenos días que tengas. Sí, es así. Ha dado muy buenos resultados y está dando buenos resultados porque a lo que vamos ya hay bastante vacunados. Van a estar tanto el lunes como martes. Vamos a estar hoy y mañana, sí, exactamente. Contra la hepatitis B solamente. La hepatitis B, nada más. ¿Quiénes pueden acceder y por qué es necesaria esta vacuna? 18 años en adelante que tengan. Y es más que todo para prevención. Hoy en día la verdura mal lavada, los baños, es para prevenir más que todo. Bien, muchas personas se acercan por la primera dosis, pero otras ya van completando el calendario en lo que respecta a la hepatitis B. Exactamente. Hay muchos que vienen hoy por primera dosis, hay otros que vienen por la segunda dosis. Y sí, se está completando. También tenemos de tercera dosis. Por ejemplo, vos ya vas a tener la tercera dosis. Muchas veces da más éxito esto que la gente vaya a los dispensarios. Exactamente, sí. Es como que acá viene más la gente que acercarse a los dispensarios. Se dio muy buena concurrencia acá. Por eso es que estamos volviendo todos los meses. Que se acerquen es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Nosotros acá le damos un carnecito. Obviamente para saber bien la fecha, qué dosis le toca, le estamos pidiendo que nos traigan el carnecito que nosotros damos. Para saber bien qué dosis le toca y qué fecha le toca. Porque ahora, por ejemplo, tenemos segunda dosis. Y hay un montón que han venido por la primera dosis. Y ahora el 29 y el primero, porque cae el 28, cae el fin de semana, así que vamos a estar volviendo el 29 y el primero, que le tocaría a mucha gente la segunda dosis. Que lo agenden y que lo tengan en cuenta. Exactamente. Ahora veníamos por la segunda dosis. Están faltando la gente de la segunda dosis, así que estamos llamando que venga, si complete bien el carne. Y se ha llegado mucho por la primera dosis ahora. Muchas gracias, Silvia, como siempre. No, por favor, lo esperamos de vuelta. Y que venga la gente. Aquí estaremos. Dale.